¡Hey! Bienvenidos a un nuevo video para mi canal y como ya podrán haber visto en el título, hoy les traigo Thor 4. Y sí, les voy a dar mi opinión de esto si me gusta o no me gusta y demás. Así que bueno, comencemos. Como ya se confirmó ayer, tendremos Thor 4 dirigida nuevamente por Taika Waititi, el director de Thor Ragnarok y también dirigió parte de Thor en Avengers Infinity War y en Game. Bueno, hablando un poco de Taika Waititi, el director al parecer tenía que hacer una película de Akira, que está basada en un manga de anime, pero como llegó esta propuesta, Marvel obviamente es Marvel, dijo el señor. Entonces le dio prioridad a esta cuarta entrega. Hablando más de su trabajo, no vi la gran mayoría de sus películas, pero las que vi no me gustaron mucho. Un claro ejemplo que casi todos coincidimos en esta cosa es Linterna Verde. Pero bueno, volviendo con Thor, en el 2017 hubo una gran polémica con la gente que le gustó la película del Ragnarok y la que no. Eran opiniones muy divididas. En mi opinión no es la peor película de Marvel obviamente, me parece más aburrida Thor Un Mundo Oscuro, la segunda, perdón Maxi, te mando un saludo. Pero lo que me pasó a mí con Ragnarok es que es entretenida, no lo voy a negar, pero tiene mucha comedia. Que para un personaje como Spider-Man tal vez puede ir mejor, pero con Thor, el dios del rayo, una persona imponente y seria, y aquí no demuestran todo lo contrario, que no le importa absolutamente nada. Y lo más importante es que el título de la película se llama Thor Ragnarok y no vimos casi nada del Ragnarok. Una cosa que también es cierta es que todos los fanáticos no nos logramos adaptar bien a Thor, porque tenemos tres películas y son todas diferentes porque en las tres películas hay tres nuevos directores. Es entendible, pero es como que no entendemos bien la personalidad de Thor. En la primera película lo vemos bastante normal, algún que otro chiste y cuenta un buen origen dentro de todo. La segunda es una película bastante seria y por eso tal vez me aburre, pero no significa que sea mala. Y en la tercera, del extremo de seriedad pasamos al extremo de comedia. Por eso yo me quedo más con la primera, es como la más estable por así decirlo. En Avengers Infinity War me gustó mucho, parecía el verdadero dios del trueno y tenía seriedad. Y de vuelta lo mismo, en Endgame es literalmente un chiste con lo que es gordo. Admito que me causó gracia en el cine, pero eso es ridiculizar al personaje al 100%. Pero bueno, como les decía al principio, se confirmó la cuarta entrega y esto a mi me gusta. Porque vamos a ver una continuidad de dos películas con el mismo director. Aunque no me gustó mucho Thor Ragnarok, puede ser que la cuarta sea la vencida. Y para esta cuarta entrega hay dos propuestas, que van a ser muy probables que una de las dos suceda. Una es que podríamos ver a Thor en aventuras con los guardianes de la galaxia, pero veo más probable que en la tercera de los guardianes de la galaxia veamos a Thor con ellos. Y la segunda posibilidad es como sabemos que Valkyria quedó en un pueblo con todos los asgardianos. Entonces podríamos ver a Thor en alguna relación con Valkyria y liderando a los asgardianos de algún peligro. Cualquiera de las dos posibilidades me gusta bastante, me estoy emocionando bastante por esta cuarta película y eso que yo no soy tan fan. Pero ya saben, 25 likes y les traigo quién es Thor para meternos más en su origen. Y bueno, una última cosa que mucha gente anda diciendo es por qué Thor va a tener una cuarta entrega y personajes como Iron Man o el Capitán América solo tuvieron tres. Mi respuesta es que la trilogía de Iron Man o el Capitán América concluyeron muy bien y como ya les dije, Thor tiene unos cambios de dirección, de personalidad y todo como si fuese una montaña rusa. Y para mí quieren arreglar un poco más al personaje de Thor. Pero bueno, esa es mi opinión de esta cuarta entrega, déjenme en los comentarios si a vos te interesa o no. Y ahora ya casi es la Comic Con, mañana mismo. Así que les voy a tener videos de noticias cada día si puedo y alguna que otra video reacción, en especial mañana que ya confirmaron que va a haber el trailer de IT. Pero bueno, si te gustó el video te podés suscribir que ya estamos a punto de llegar a los 350 suscriptores. Dale ese like que tanto me gusta, activá la campanita así te llegan todos los videos que voy a ir subiendo porque Vendom volvió. Compartí el video, me ayudarías mucho para que gente empiece a ver mis videos y se suscriba. Y bueno, me podés seguir también en mi Instagram y en especial en Twitter que subo Noticias Geeks. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau.